¿Qué es la decisión del PRI de suspender los derechos del gobernador de Veracruz y de otros siete como militantes priistas? Es una decisión interna de ese partido que puede tener, a mi modo de ver, dos propósitos. Uno, que se trate de un intento sano de empezar una lucha sincera contra la corrupción. Pero otro propósito puede ser una medida forzada por el escándalo que el caso ha suscitado y que con esa medida se busque, en realidad, evitar que el nuevo gobernador, Miguel Ángel Llunes, sea el que lo persiga. Y en su caso lo encarcele con el consiguiente costo adicional para el PRI. Pero creo, Pepe, también que no nos debemos distraer con lo que haga o deje de hacer el PRI. Esas son cuestiones y decisiones internas de un partido político, por trascendentes que sean. Lo importante para mí es que la PGR, que ha traído el caso, haga a un lado todo linchamiento mediático, todo escándalo público y determine, después de una investigación exhaustiva, en donde hay fallas administrativas y las sanciones, y en su caso, si hay delitos, que los persiga a los responsables, de tal manera que si hubo saqueos, devuelvan el dinero y paguen su culpa frente a la ley. Te digo, Pepe, en este caso, como en cualquier otro caso, mi posición es invariable. Pueden darse dos desviaciones que no debemos permitir. Una, sumarnos a los linchamientos mediáticos sin conocer los hechos con precisión y sin valorar las pruebas, en favor o en contra de los inculpados. Pero la segunda desviación, no menos grave, es decir, todo surge de acusaciones con sesgo político partidista, que se trata de un complot que no merece nuestra atención. Lo que procede, Pepe, en este caso, como en cualquier otro, repito, es que la Procuraduría General de la República y los jueces, con toda diligencia, cumplan con la ley. Que no se sometan a la opinión pública y que tampoco permitan la impunidad. En el caso de Veracruz, además, hay observaciones sumamente graves de la Auditoría Superior de la Federación y la PGR y los jueces competentes, deben sancionar toda irregularidad administrativa y perseguir a quienes resulten autores de peculado, de lavado de dinero o de cualquier otro delito patrimonial en contra del erario veracruzano, así como recuperar lo robado. En síntesis, no linchamientos, no impunidad. Para eso están las autoridades y la sociedad debe ser puntualmente informada por ellas y puntualmente satisfecha. Esa es mi posición. Esto ha hecho o ha permitido salir o surgir, pues como diría el clásico, más víboras y tepocatas. Porque una vez que esto se dio a conocer ayer a estas horas, inmediatamente, y no ayer exactamente, sino horas antes, nada es gratuito, nada es casualidad, comenzó a resurgir el tema de Humberto Moreira, el exgobernador de Coahuila, como otro de los casos de corrupción que también deben ser sancionados por la Comisión de Justicia Partidaria del PRI. Y como está ese caso, está el caso de Rodrigo Medina en Nuevo León, está el caso también de César Duarte en el estado de Chihuahua, Roberto Borges en el estado de Quintana Roo, en fin. Hay varios peces gordos o ex gordos, como el de Veracruz, que también deberían ser sancionados. Es lo que está señalando, se está señalando por parte de la sociedad, de que esto no debe tener el tufo de una simulación, Diego. Sí, por supuesto, y palabra por palabra que te he dicho en esta entrevista, la repito para esos casos, y para cualquiera otro, real o imaginario, que no nos sometamos a linchamientos mediáticos públicos, sino que exijamos a las autoridades que hagan su tarea. Tenemos que limpiar la vida pública conforme a la ley, no a las percepciones sociales, muchas veces, producto de una información sesgada o mentirosa, que en el caso de cualquier estado de la República, de cualquier autoridad, de cualquier funcionario, sean las procuradurías y los jueces los que cumplan con su trabajo y hagan su tarea. Lo demás es una forma perversa de querer hacer las cosas bien, y eso no se puede tolerar. Ni linchamientos, ni impunidad.